Ya sabes, aparte de un kikikimamama que ahora vamos a disfrutar como unos campeones Vamos a abrirnos una cajita Día de triple caja, hermano Triple caja ¡Oh, Dios mío! Aquí os traigo otro vídeo, chicos Y esta vez os doy la bienvenida de nuevo a Free Guy The 13th Killer de Puddle Y como no, en el día de hoy nos vamos a ir a dar un paseo con mi amigo Jason Ya le echaba de menos Sí, hoy no llevo la camiseta roja roja de la sangre Hoy llevo la rosa del amor Por el amor que tengo yo a Jason Y por el amor que la madre de Jason tiene a Jason Ya sabes, ese tipo de historias Muy rocambolesco todo, chicos Aquí sigo con mi recuperación Fijaros las pegatinas tope de guapas Son coleccionables Que tengo en el brazo para recuperar Para recuperarme por completo, chicos Y hace mucho tiempo que no le doy caña a Jason Llevamos, ya sabes, 199 cadáveres En nuestra lista como asesinos profesionales Estábamos en la historia del mundo Se va a acabar tierra abatida Con el nuevo traje de Jason Que vimos justamente en el último vídeo Que nos pasamos por aquí Y conseguimos el nuevo traje Y la nueva historia Y ojito, chicos Porque tengo ganillas de darle caña hoy A ver qué tal se nos da el tema de los puzzles Supongo que habré perdido un pelín de práctica Pero no os rayéis, chicos Mi madre siempre me acompaña Y Jason tiene unas armas muy ricas Ya sabéis, nos tocó una legendaria Y las vamos a utilizar, tío El mundo se va a acabar bueno Por mí está bien, bien, mamá A ti te da igual, claro Es una cabeza cortada O sea, es así Y tenemos un bate con clavos Que nos dieron en esta historia Y aparte de eso Es muy probable, chicos Que hoy abramos algunas cajitas Para ver si nos toca armitas nuevas Y esas movidas Pero de momento, chicos Hay que darle caña Y os recuerdo Que en esta zona En la última zona que estuvimos investigando Un poco aquí con Jason Había unos agentes especiales Que son estos de láser Que son bastante cabroncetes Por decirlo de alguna manera Pillen como nos pillen Nos revientan con las armas Así que hay que esquivarlos De una manera muy loca Lo bueno es que Hagamos como lo hagamos Tenemos que esquivarlos No hace falta matarlos Ni nada por el estilo Así que por ahí va bien la cosa El tema es el tema, claro Vamos a tener que hacerlo bien Pero recuerdo cómo funciona Lo de los agentes especiales El tío me ve Y me revienta Directamente Si vamos a por él También me revienta O sea que esos tipos No les podemos tocar De ninguna manera Ahora sí Empiezan los planes, chicos ¿Cómo no lo vamos a montar? Ya estoy viendo a las víctimas Pero De momento no tengo el plan Muy hecho Sí que me estoy dando cuenta De una cosa Esto es nuevo para mí Completamente, chicos Y es que Parece ser que Nuestras víctimas Tapan los rayos láser De los agentes especiales Estos Que son del FBI Así que esto es bueno Porque me puedo cargar Al poli de aquí Y desde aquí Yo creo que deberíamos De asustar A este tío Que está ahí Lo que pasa es que Hay que ver cómo Ese tío se asusta Así que me tapa el rayo láser De ese lado Con lo cual Podríamos ir hasta aquí Y ojo a la muerte final Chicos Y cuidado Que medio lo tenemos Digo medio Porque aún Me estoy planteando Cómo podemos llegar A la parte final Lo tengo, chicos Soy un crack No he perdido práctica Ya sabes Te puedes dejar un buen like Por las buenas matanzas De Jason Por sus ejecuciones Y si te suscribes Y das a la campana Entras en el club De los cracks Ya lo sabes Vámonos Jason Con tu bate De clavos Loquete Madre mía Cómo puede cortar Medio cuerpo Con clavos Es parte de la magia Chicos No haremos preguntas Simplemente Le daremos caña A Jason Hasta con el brazo reventado Estoy aquí contigo Quiero que lo tengas en cuenta Y aquí no hay agentes especiales Esto puede ser mucho más sencillo O mucho más complicado Porque de momento Ya estoy viendo A estos señores Que están por aquí Vamos a poner la vista De pro Ya sabéis Para calcular las ejecuciones Como lo hacen Los asesinos oficiales A ver El problema son Estos dos tíos Que están ahí metidos Porque Las dos tías Que están por aquí Por cierto Los trajes y tal Molan un huevo Y me recuerdan mucho A Mad Max Yo no sé por qué Pero ya os lo comenté Algún día Esos tíos que están ahí Van a ser complicados De pillar Y no les podemos asustar Ni nada Así que Va a haber que ver Un poco Cómo nos movemos ¿No? Podríamos asustar A esta tía Y con eso Yo creo que No lo podemos montar Chicos Atentos Desde aquí Vamos a asustar A esta tía Vamos a pillar Al de arriba Cuidadito Que lo medio Tengo Lo medio Tengo amigo Desde aquí Asustamos a la pava Que va a ir Para arriba Chicos No seré yo Un crack Asesinando Es Jason Me confiere su poder Oh Dios mío Una cabeza menos En el mundo Bien hecho Jason Eres un crack Jason nunca defrauda Tío Siempre tiene sus ejecuciones Y sus moviditas Pero como un campeón Zona letal Madre mía Y tan letal Le he desmontado Como si fuera Yo que sé Un muñeco de Lego Pues Estaba a piezas Y no me había enterado Vale Ojo con los agentes especiales Chicos Esto ya es un problema Los tíos Espero que no tengan Visión nocturna Digo No Me ven Se la pela Les da igual La vida Tío Así es como funciona Este juego Parece ser Les da igual Tío O sea Vale Entonces ¿Para qué quiero apagar la luz? Si no me sirve de nada Relativamente Si le pillo por un lado a este Le puedo pillar Vale O sea O sea que no puedo pasar Por el rayo láser Entre comillas Pero Pero Les podríamos pillar Por un lateral Que ojo Eso nos da una ventajilla Vale Entonces Voy a asustar a la tía Porque yo creo que de momento Por ahí no podemos hacer mucho Y vamos a pensar En la siguiente jugada Desde aquí ¿Cómo lo podría hacer? Nos viene bien Que la tía Se haya asustado Ahí Nos viene mal Ahora mismo No lo tengo Todo claro Chicos Y como he perdido O sea He perdido un poco el toque Pues ahora me lo tengo que pensar Vamos a poner la vista de Provenga A ver ¿Cómo me lo coloco Para la muerte final? Chicos Tenemos que llegar a matar La última víctima En la X negra Que hay ahí En esa casilla El tema es ¿Cómo colocarme ahí? Porque es un poco más complicado De lo que parece ¿No? Creo que vamos a volver A empezar desde el principio Chicos Y a repasar la jugada Lo de matar a la gente especial Este ahí abajo Yo creo que nos viene bien Yo creo que no íbamos mal Con el plan O sea Pillar al poli Lo que pasa es que El último paso ese tío Con la tía ahí arriba ¿Cómo no lo montamos tío? Es que ese es el problema Y es que no puedo hacer Otros movimientos Chicos He estado aquí estudiando Con mi mente Súper astuta Ya sabes Pero no Sabes Ni con esta luz tenue Que nos ponemos romántica Con Jason No le termino de pillar El punto a este nivel Porque claro A ver La muerte final Está aquí Si pillo a esta aquí Mis únicos movimientos son Para la derecha Que podríamos pillar al poli Y también para este lado Que hay una mesa Y desde aquí Oh vaya Lo acabo de ver chicos Con la vista de pro Es lo que tiene la vista de pro Que es muy pro Pero el poli este Nos pillaría Ahí está Vale pero lo tenemos Lo tenemos completamente Chicos Te lo digo Vale entonces Tengo que asustar a la tía Encendiendo la luz Luego volver a apagar la luz Ahora sí Ahora sí chicos ¿Estáis preparados Para una nueva ejecución De Jason? Yo desde luego Que he venido a eso hermano Pillamos a esta Vamos que lleva una cresta Igual le hacemos Un apaño Toma cresta Bateada Es un clásico de Jason Y ahora sí Vamos a por la primera cajita del día Lo que te Cruzar los dedos en casa Dejaros un buen like Para darme fuerzas chicos Porque Se viene Y puede venirse Un ermita legendario Por favor destino Haz que todo surja Haz que todo surja tío Disfrutemos de este momento Una guitarra Ya la probamos eh Hace tiempo la guitarra No estaba mal Pero un poco cacurria Que decepción Vamos a usar armas chicos Para sacar otras nuevas Vamos a fusionar Ese bate con clavos Que no está mal Uh la oz Creo que no la probamos eh Al final Y con lo que nos ha ido tocando Que es un poco mier Vamos a cambiar ahí Podríamos probar la oz Si no me convence chicos Segunda cajita por favor Ojo que es esto Patín de hockey Nivel de plata Chicos esto sería como el épico ¿No? O sea hay nivel legendario Pero el nivel de plata Es bueno Con un patín de hockey Chaval O sea siempre No sé si seré yo Paranoias Como siempre Eh los jugadores de hockey Tío a mi me daría miedo Que me clavaran O me cortaran Con una cuchilla De un patín Tío o sea Me da mal rollo En general No seré yo Pero bueno En fin Vamos a ver Como hacemos esta movida Ya empezamos con teléfonos Y vamos a ver las ejecuciones Del patín de hockey Que esto puede ser una risa Vale Podríamos llamar la atención De ese tío Para allá Luego tenemos a este tío Aquí en medio Que va a ser difícil Pillarle Y la muerte final Está aquí Al lado del poli Cuidado eh No tiene por qué ser fácil Vamos a asustar a este tío Con eso Podríamos pillar Al de aquí abajo Pero hay que Calcular bien Lo de la muerte final Chicos Vale Entonces Voy a ver qué pasa Si llamo por aquí El poli se mueve Con lo cual Creo que la hemos liado Pero infinito No tenemos que mover al poli Eso seguro Y desde aquí Podría también Pillar a este hombre Y podríamos asustarle Ojo que me la estoy preparando Más o menos eh Vamos a ver Vamos a hacerlo Tranquilamente Al poli no le puedo pillar Y ahora sí que la cagué Estoy totalmente atrapado ahí Pero los dos tíos Los he colocado Más o menos bien Yo creo que lo tenemos Chicos Confiar en papi Confiar en Jason Podríamos Es que Llegar a esa zona Donde está el poli Es complicado Podríamos pillar a este Ese tío se asusta Pero no se pira Moveríamos a este tío Que también Podría servirnos Podría servirnos No sé para qué exactamente Ahora mismo Pero podría Y al poli Es que claro La muerte final Oh dios mío Que complicadillo Chicos Si llamo ahí El poli no se mueve Esto es interesante No llevo la camiseta rosa Del amor por nada Gracias mamá Por darme esa sonrisa Tan rara que tienes Yo creo que lo de moverle A lo del teléfono Está bien Pero desde aquí Puedo volver a asustar A ese tío Si que puedo Así que le puedo quitar de ahí Y tener al otro controlado Entonces ahora Si toco el teléfono No va a moverse el poli Que es lo que me interesa Ahora puedo mover a ese tío ahí Vale perfecto Pues ya está Ya lo tengo tío Mi maldito plan Entonces Pillo a este El patín de hockey Chicos Me ha dado suerte Pillo a este Y tenemos la muerte final No me voy a poner mucho a bailar Pero debería Vámonos Jason Dame una ejecución Guapa Oh dios mío En tres En tres trocitos Lo has pedido Para llevar Te lo mete en una bolsa Jason ahora Es Como si fuera Un servicio de comida A domicilio Este hombre Vale no entiendo Chicos este nivel Tenemos ocho movimientos Y solo dos víctimas Bueno dos víctimas Y la muerte final Ojo Vale ¿Por qué hay tan pocas víctimas? Porque es muy probable Que sea muy difícil De hacer esto ¿Verdad? Podría asustar a los dos Simplemente para tantear un poco Cómo puede ir Pero no va a ser tan fácil Chicos La muerte final Está estratégicamente colocada Para tocarme la moral Así que hay que ver Si cunde asustar A estos tíos Y en qué dirección Porque a ver Ese tío que esté ahí Nos viene muy bien Podríamos Miau 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 No es tan sencillo Man Hay que darle unas vueltas Podríamos pillar a este Volver a por el otro Pero no llegamos A la muerte final De ninguna manera Me cunde ir por ese lado Aunque La muerte Pues se lo merece Chicos Más para nuestra cuenta De muertes personal Pero no Yo creo que hay que asustar A este tío Igual Podemos asustar A este Y ojo aquí Porque es donde Hemos estado Casi la primera vez Que lo hemos intentado A ver Barba de la sabiduría Tío Dime algo Que nos falla por aquí Que nos falla por aquí No puede ser Lo acabo de ver Es imposible Es imposible Que sea tan bueno ¿Verdad? Si pillo a este Y ahora me voy aquí Lo tengo hecho Tío Uy Un poco justo Hay veces que nos sobran turnos Pero esta vez Un poco complicado Vamos con ese patín De hockey Dios Y ya está Así es Jason Chicos Como no le vamos a querer Como no te voy a querer ¿Qué es eso? Eso es nuevo Tío Cuidado con las Cercas eléctricas Vallas eléctricas Jason No quiero que te electrocutes Si mamá No te preocupes Bueno No te preocupes Ya veremos Que estaría guapo Verlo Pero Desde aquí no puedo Porque Me caería el vacío Ah no Ahí hay un bloque Invisible Que tapa Vale Perfecto Nos vale Ejecuciones gratis O sea que no me puedo Chocar con esas paredes Me cansaré algún día De ver Atravesar Pechos O sea En plan El pecho entero Le revienta O sea Es muy loco Bien En el primer nivel Que suelen meter cosas nuevas Como siempre Y otra vez en el pecho A lo mejor es algo de hockey No me he enterado Un guiño al hockey Siempre que nos suelen poner Alguna mecánica nueva Nos dan Un nivel de tregua Al menos Pero aquí ya empieza La movida complicada Vamos a ver Como nos lo montamos De momento ese tío Se acaba de electrocutar Cuidado al combo Que he hecho Para matarme a mi mismo El tío Se ha electrocutado Y como ha muerto Este tío De atrás me ha visto Y me ha pegado un tiro Perfecto O sea Genial Me encanta Bien Entonces eso no puede ser Vamos a tirar esto La muerte final está por ahí Que está relativamente Bien Para nosotros No lo sé Ese tío se ha electrocutado Nos viene bien Yo diría que no Con tu patín de hockey Jason Te tienes que montar esto Vaya eléctricas a mi Se van a cagar Vale A ese tío le tengo asustado Allá abajo Pero No me convence del todo Podríamos hacer esto En plan pinball Aquí va a morir Mucha gente Y nos faltaría Pillar a este último Que lo podemos pillar Desde aquí Ah claro Pero me mata el tío El agente especial De atrás Eh ¿Por qué no se ha acabado El nivel? No lo he pillado Me he transformado En huesos Pero el nivel no Claro Porque Jason Es inmortal Bueno como primera idea Y primera así Dentillo serio No ha estado mal Ese tío podría morir Electrocutado Este de aquí Pero tampoco Nos vendría bien Vaya Me he cargado Ese tío sin querer Chicos Eh A este tío Le podríamos asustar Para otro lado También A este Le podríamos mover ahí Podríamos pillar a este Y asustar al otro Ojo Que esto es otra Posibilidad Que también nos puede Venir guay Pero claro Aquí vienen los Problemukis Los problemukis Que es que no puedo Pillar a esta gente De ninguna manera Tengo un nuevo plan Chicos Vamos a hacer algo parecido Pero no igual Voy a asustar a este tío O sea El tema es A ese tío De allá arriba Con el agente especial Detrás Está escoltado Loco A ese tío No se le puede Pillar por ahí Entonces estoy pensando Que a lo mejor Podríamos asustarle Pero por este lado Va a ser un poco chungo Pero podemos Yo creo que podemos hacerlo Podríamos asustar A este tío abajo Eso se cae Luego asustamos a este Y echamos al otro tío arriba Pero ahora Voy a aprovechar A este tío Para movernos aquí Asustar a este Me ha costado No voy a decir que no Pero ha quedado bonito ¿Sí o qué? Placa hermano ¡Uh! Con el patindejo aquí Se entiende Se entiende lo que te Y para terminar chicos Bien Ya sabes Aparte de un Que ahora vamos a disfrutar Como unos campeones Vamos a abrirnos una cajita Día de triple caja Hermano Triple caja ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Un hacha? ¿En llamas? ¡Legia! ¡Vaya cajita en las de hoy? Estoy flipándolo chicos Eh... Llevamos... ¿Cuántos vídeos de Jason? ¿Cuánto hace falta Para que toque una legendaria? ¡Madre mía! ¡Y qué legendaria hermano! Esto hay que probarlo ¿no? O sea... Vale, vale Iba a ser la última caja del día El apocalipsis es muy polvoriento ¿no Jason? ¡Claro que sí mamá! Eh... ¡Ojo al arma legendario Que nos ha salido gente! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Está en llamas! Quiero ver ejecuciones ya chicos Pero... Por hoy creo que lo vamos a ir dejando por aquí No antes sin irnos Con un kikikima mamá Que ya sabes es muy disfrutable Hay que ver ese arma legendario nuevo Ya sabéis Si os quedáis con ganas de verlo Darle amor a este vídeo Que prontito le daremos más caña a Jason Y ahora Disfrutad de este momento conmigo Chicos Y como no chicos Si os ha molado No os olvidéis de reventar el botón de like Suscribiros Y activar la campanita Para entrar en el club de los kreks Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life